¡Hey! Hoy vengo a hablaros de un pueblo encantador que está a sólo 20 minutos de Benidorm y que de verdad pienso que es una visita obligatoria si visitáis esta zona. Para los que aún no sepáis de qué estoy hablando, esto es Guadalés, un pueblecito lleno de historia y de arte que es visitado por más de 2 millones de turistas al año. Desde cualquier rincón del pueblo se pueden observar unas vistas que te cautivarán y no podrás evitar hacer muchas fotos. Además, la oferta museística no se queda corta. Porque 8 son los museos con los que Guadalés cuenta, que van desde miniaturas hasta colecciones de antigüedades. ¿Tenéis ganas de verlo, eh? Pues, empecemos. Al final hoy han suspendido la excursión, claro, y vamos a ir a un pueblo de montaña y si aquí está lloviendo no me imagino allí lo que tiene que estar cayendo. Pero, o sea, es muy fuerte porque es que no me lo creo, está lloviendo como... O sea, yo donde yo vivo en Villajoyosa, aquí no llueve nunca, o sea, nunca. Creo que tiene que ser la vez que más ha llovido y que creo que más va a llover del año. Y claro, yo me pregunto, ¿qué es mala suerte? Pues yo creo que mala suerte es hacer un plan y que llueva. Porque aquí llueve tan poco, o sea, hasta tal punto que en esta ciudad tenemos un pantano que abastece a varios pueblos. Se lo han tenido que rellenar varias veces a posta porque no tenía suficiente agua, porque no caía agua, no llovía. O sea, imaginaos si llueve poco. Pues, hoy nos cancelan la excursión porque está lloviendo como nunca. Esto es tener mala suerte. Segundo intento de ir a... a Guadalest. Allá vamos. Allá vamos a llegar tarde porque nos hemos quedado casi sin gasolina. La verdad pensaba que estaba más cerca de Benidorm, Guadalest. Estaba como a 20 minutos de lo que es el centro de Benidorm. Acabamos de llegar y estábamos buscando aparcamiento, pero es prácticamente imposible porque solo hay dos parkings y se tienen que pagar. Cuestan alrededor de dos euros. No intentéis buscar aparcamientos libres porque nosotros lo hemos intentado y nos hemos salido del pueblo. O sea, que es bastante pequeño. Así que... es mejor ir a un parking. Como he comentado antes, Guadalest cuenta con un montón de museos que obviamente no podéis visitar el mismo día. O bueno, o sí, pero son ocho. Así que... Pero los dos que más interesantes me parecieron fueron estos. Este museo consta de un sótano y tres plantas. En ellas podemos ver unos 70 instrumentos de tortura y de pena capital. Para los adultos son 4 euros y para los niños 2 euros. Y os vamos a dejar un tiempecito si queréis hacer alguna fotito aquí. Aquí podemos encontrar miniaturas de una hormiga tocando el violín, un cuadro del greco pintado en un grano de arroz, una pulga vestida paseando en una bicicleta. Aquí tenemos una super tienda en la que podemos comprar todo tipo de productos del pueblecito. Y nada, os recomiendo que vengáis porque he estado allí y hay un montón de cosas buenas, ¿a que sí? A mí por ahora lo que más me está llamando la atención son las tiendecitas de souvenirs. Porque están llenas, está lleno el pueblo de tiendecitas. Mirad. Todo lo que hay, todo lo que hay. ¡Qué cookie! Según la guía, este pueblo se dedica mucho a la artesanía y por eso hay muchísimas salamandras forjadas en hierro. Y también hay muchas salamandras porque en la montaña es un animal muy común. Y bueno, pues es curioso saber lo que sigue allí. Esto de perderse por estas calles es como mágico porque me siento enamorado de repente de Carolina. ¿Alguien sabría decir en qué catálogo está incluido Guadalest? Sí, el pueblo más bonito de España. Es muy verde, las vistas son preciosas, impresionantes. Ha servido también para las tareas agrícolas, principalmente para el producto de secano, como el almendro, algarrobo y olivos. ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! Y llegamos a la plaza principal del pueblo, la plaza de San Gregorio. Una plaza chiquitita con mucho ambiente, desde la cual se puede ver perfectamente el embalse de Guadalest. Apuesto a que nunca habéis visto un ayuntamiento tan pequeño. Nos encontramos en la plaza de San Gregorio. Y nos acaban de decir que en esta plaza se grabó la mítica película Mi vida en ruinas. No sé si la habéis visto, pero os la recomiendo, es súper graciosa. Y está basada en Grecia. Se supone que era todo en Grecia y nos acaban de confesar que se grabó aquí en España. Y yo me he quedado un poco alucinado. La verdad es que todo lo que sale, es verdad, que sale en la película también. Es muy guay. La verdad es que todo lo que sale, es verdad, que sale en la película. Ahora vamos a entrar, estamos a punto de entrar en el cementerio del pueblo, que está en la punta de la montaña. Tienes que explicar por qué está en la punta de la montaña. Sí, está porque a ver, se decía que mientras más alto, pues las almas así llegábamos a prueba del cielo. Vamos a ver qué tal. Y efectivamente, al final llegamos al cementerio que está situado en la cima de la montaña, justo encima del pueblo. Es un cementerio muy, muy pequeño. Porque yo cuando lo vi me quedé en plan de... Me imaginaba algo súper enorme, súper épico. Desde aquí podemos observar, sin duda, las mejores vistas del pueblo. Se me olvidó decir que también es uno de los cementerios más fotografiados de Europa, porque es una de las ciudades más turísticas de España. Llama mucho la atención que esté tan elevado el cementerio. ¡Ay, qué miedo! Y bueno, yo os voy a ser sincero. La verdad es que si queréis ir a Guadalés, yo os recomiendo ir cómodos, porque vais a andar bastante y sobre todo para subir al cementerio. Pero luego lo podéis convencer tomándoos algo en cualquiera de los bares. ¿Cómo te suena? Saludad a la cámara. Gracias por hacerme tanto caso. ¡Hola, Fran! ¿Te lo he pasado? ¿Te lo he pasado? Estoy muy contento con mi abanico de Guadalés. Ahora no voy a pasar calor nunca más. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si no os ha gustado, dadle a like. Y también, si os apetece, almas caritativas, bonicos míos, podéis compartir el vídeo porque no sabéis cuándo me ayudáis. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!